Lecturar Apocalipsis capítulo 16 Bendiga a todos los hermanos y también Si querés que estés visitando Apocalipsis capítulo 16 Queremos leer el verso 12 Perdón, el verso 10 El quinto ángel derramó su copa Sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Y mordían de dolor sus lenguas Y blasfemaron contra el Dios del cielo Por sus dolores y por sus úlceras Y no se arrepintieron de sus obras Bueno, si avanzamos leemos Continuamos con lo demás Pero también quiero lecturar aquí Apocalipsis capítulo 6 El verso 7 Cuando abrió el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Y miré aquí un caballo amarillo Y al que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía Le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra Bueno, oremos un momento Para luego continuar Meditando en estas verdades Amado Señor Jesús Al entrar en tu palabra Suplicamos Que nos dé Señor Sinceridad en nuestro corazón Y un deseo ferviente De Señor recibir De tu palabra Todos los recursos Que necesita nuestra fe Nuestra alma Para poder avanzar A una esfera más Cerca de ti Señor A un nivel más alto En nuestra vida cristiana Porque Somos conscientes Señor Que tú eres digno De que se te sirva mejor Y que cada uno Vengamos con esa determinación En nuestros corazones Tú que conoces los corazones Señor Responde Al clamor De cada uno Que tenga estos deseos Señor Tú sabes Señor La necesidad Para Por la cual tus hijos Señor Están Anhelando Y respondes a ellos Señor En el nombre de Jesucristo Con expectativa Tomaremos tu palabra Te llamo gracias por todos Señor Amén Aleluya Dios lo bendiga Entonces Queremos Mirar Estas verdades Ya hemos Hemos Colocado muchas escrituras De estas prédicas anteriores Estos últimos meses Ahora podemos entrar A nuestra realidad Porque al leer El cuarto sello Esa es nuestra realidad Y Hemos visto Como lo que va a pasar En Armagedón Muchos puntos Pero hay más Y En lo sucesivo Continuaremos Enfocando en estas cosas Porque Armagedón Es El tercer hay Las siete copas Y eso es Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 Entonces Pero Miremos Miremos Como es que Estas cosas Van a tomar lugar Porque hemos visto Como Después de la tribulación Va a tomar lugar La destrucción De toda la raza De todo El mundo Por cuanto Se llenen Sus corazones De tantas Ambiciones De tantas Cosas Contrarias Al plan Y a la voluntad De Dios Que El hombre Mismo Empieza A usar Todo el poder Que hay En sus armas El poder De destrucción Masiva Ahora Miremos Entonces acá Como es que Ahora vemos Y entendemos Como es que Bajo estas siete copas Uno de los ataques Es al trono De la bestia Pero Vimos ayer Como era Que el trono De la bestia Solamente Ve El reino De él Era 42 meses En Apocalipsis Capítulo 13 Y esos 42 meses Han pasado Literalmente Físicamente Ese reino Es destruido Porque Es soltado La bomba atómica Sobre Rusia Y Estados Unidos Perdón Sobre el Vaticano No es cierto Y Estados Unidos Jehová Hace eso Pero Cuando Miramos Esas cosas Antes de ir Más adelante Queremos Colocar aquí La esfera Espiritual Porque Lo demás Solo sería Información De lo que va a pasar Pero Estamos Estamos mostrando Por la palabra Como es que La misma forma Que Dios usa Para liberar La tierra Es la misma Que Dios va a usar Para liberar Nuestras vidas El mismo plan De redención Entonces Porque cada persona Realmente desea Ser libre De todas las cosas Que le impiden Ser un buen cristiano Cada uno Realmente quiere Ser cristiano Pero como debe ser Claro Hay mucha gente Que le da igual Como pueda Como contras Que vaya a la iglesia Pero hay gente Que realmente Desea ser Verdaderamente cristianos Y para ello Dios provee El camino Hacia eso Para ello Dios provee El camino Hacia eso Y Cuando entendemos Que Y vimos Que el ministerio De Moisés y Elías Será Para Que Toda la creación Muestre Su sujeción A la palabra De Dios Aún La palabra Llevándola a funcionar Contrario Para lo que Ha sido creado Toda la creación Se sujeta La naturaleza Se sujeta Obedece Completamente El mensaje De Moisés y Elías Y esta es esta hora Porque es el mismo Mensaje Que Moisés y Elías Tendrán allá En la tribulación El mismo mensaje Que nosotros tenemos hoy Entonces Si la tierra Que va a ser redimida Ante ese mensaje Contrario a su Propio cauce La tierra Se sujeta Es obediente Dice La Biblia Atestigua Que ese ministerio De los dos testigos Hacen con la creación Con la naturaleza Lo que quieren Por eso es que Va a ser Redimida Va a ser liberada Porque toda la creación Se sujeta A la palabra De Dios Pero es el mismo Plan para nosotros Antes de que A la liberación De la tierra Hay la liberación Del pueblo de Dios De la novia de Cristo Del pueblo gentil Antes de que La liberación De la tierra Llega a ser eficaz Ustedes y yo Tenemos la posibilidad De ser liberados Entonces Que hace Dios Lo mismo Que hizo con la tierra Con los 144 mil Y con las vírgenes Insensatas En ese tiempo Solo para Israel Porque la liberación Del reino Está conectada A Israel Porque la redención De la tierra Estaba conectada A Noemí ¿Se da cuenta? Pero antes de eso Apareció la redención A una novia gentil Llamada Ruth Entonces Es ahí donde La misma palabra Viene Y usted tiene La posibilidad De decidir Porque Piénselo Si la creación Que no cayó Se sujeta A lo que la palabra Dice Y no es fácil Porque es contrario El profeta dice Una perturbación Total De la naturaleza De la creación Pero por cuanto La palabra Les da orden Ellos se sujetan Son obedientes Completamente Entonces hay liberación Para la tierra En Aramagedón Exactamente Es la misma oportunidad Que cada uno Tenemos hoy La misma palabra Viene a cada uno De nosotros Y nosotros También decidimos Sujetarnos a ella O no sujetarnos A ella Es nuestra decisión De eso Dependerá nuestra Liberación O no Seremos liberados Y recuerde Es tan personal La decisión Tan individual Usted ve la posibilidad Que le conviene Porque hay tantas Ofertas religiosas Pero también Dios ha provisto Lo real Lo verdadero En esta hora Un mensaje Real Una palabra Verdadera Entonces el creyente Lo recibe Y decide Que la palabra Haga en uno Lo que va a hacer En la tierra Lo que quiere Porque Moisés Los milenios y elías Están preparando La escena Para el tercer Hay Para el tercer Dolor de parto Para Armagedón Para la liberación Total de la tierra Para que se establezca El milenio Y esta palabra También Primero viene La lluvia De enseñanza De entendimiento Para que nosotros Decidamos Operar obediencia De esa manera Se prepara Todo Cuando hay Total obediencia Entonces recién Viene Armagedón Que es Armagedón La señal Porque obediencia Total Entonces le dio Derecho a la tierra De que La señal El Espíritu Santo El amor divino Se establezca Su reino Aquí en el milenio El mismo plato Ahora Pero encontramos Entonces que en la tierra En los días De Moisés y elías Y usted mire El ministerio De Moisés y elías Que es el ministerio De la séptima trompeta Las fiestas de expiación Ese ministerio Es paralelo A nosotros Antes del rapto Es paralelo En esa hora ¿Quién? ¿A quién se? Dice 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 En la Biblia Dice Apocalipsis Capítulo 13 En esa hora Dice el verso 5 También Se le dio Una boca Que hablaba De grandes cosas A esta bestia Y blasfemias Y se le dio Autoridad Para actuar 42 meses Este dragón Esta bestia 42 meses Son 3 años Y medio Entonces Durante ese tiempo Durante ese periodo Moisés y elías Están predicando Y En esa hora Satanás Tiene su reino Tiene el control mundial Satanás Deja de ser Pasó por anticristo Por falso profeta Y llegó a encarnarse Y llegó a ser la bestia ¿Cuál? La de Apocalipsis 16 La que tiene su trono Eso es Mientras Moisés y elías Mientras están soltando Su mensaje Y la tierra está decidiendo Sujetarse a ello Es porque en esa hora Satanás Tiene el dominio De todo El reino De la política De la religión Poder demoníaco Todo Poder militar Todo está bajo El dominio De la bestia Y la gente Está tan impresionada ¿Por qué? Todos son engañados Ellos hacen terrorismo Luego vienen y dicen Nosotros vamos a destruir Los terroristas Si ellos son Así era Jezabel Jezabel decía Vamos a acabar Con los blasfemos Y mataban a Bot Si los blasfemos Eran ellos La Biblia muestra La escena final Y la gente Si mira Que hombres de paz Cuando ellos Son los terroristas Más grandes que hay Pero quieren aparentar Que son hombres de paz Como Jezabel Quería que los ancianos De ella aparenten Estamos orando Y ayunando Para acabar Con los blasfemos ¿Se da cuenta? Entonces Si es paralelo Lo cual lo es Mostramos eso En el mensaje La fiesta de las trompetas Si para Para que la tierra Este a punto Cuando está a punto De ser liberada A punto de ser sellada Su bautismo en fuego Para que sea bautizada En fuego En el Armagedón Tiene que tener El ministerio De Moisés y Elías Pero Ese ministerio Viene cuando La bestia Está en su trono Moisés vino Cuando un faraón Que no conocía A José Estaba en el trono Elías vino Cuando Jezabel Estaba en el trono Moisés liberó A Israel Elías liberó A siete mil Ahora vienen Los mismos profetas Cuando la bestia Está en su trono Entonces Toda la economía Mundial Todos Bajo un gobierno Mundial La globalización Y todo por el estilo Y vemos esas cosas Si podemos Ampliarnos más En ello Y es bonito Porque Trae conocimiento Pero el punto es No beneficia la fe Si no Vemos el paralelo De eso Hemos dado Mucha información Hemos mostrado Rusia y todo Por el estilo Ahora traigámoslo aquí Porque En esa hora La bestia Tiene su trono Pero Nosotros nos damos Cuenta Que el profeta Dice A partir del quinto Sello La novia ya no Está en la tierra Ella sale Ella sale Bajo la unción Del águila Pero la unción Del águila Es el cuarto Sello Entonces ahí es donde Encontramos Cuatro sellos Los cuatro sellos Son que Las siete edades De la iglesia Son la plenitud De los gentiles Y después de las siete edades De la iglesia Hay un tiempo Para que este Cuarto ser viviente El águila volando La edad profética La manifestación Del hijo del hombre Sea para dada Para el mundo gentil Si es así Significaría entonces Que ese jinete Del caballo amarillo Es el mismo En la gran tribulación La bestia en su trono Es el mismo De Apocalipsis 16 Tendría que ser el mismo Pero eso Nosotros podríamos decir Mira es lo mismo Pero miremos Si lo dice El séptimo ángel Así Porque Mucha persona Puede venir Y atreverse A leer la Biblia Y a dar su interpretación Es tan Sagrada la Biblia Que Dios Es su propio intérprete Y es tan terrible Cuando alguien No la pega al blanco Porque el que aumentara Una palabra O el que quitara una Es inevitable Su juicio Entonces En esta hora Es tan fácil La vida cristiana Porque la novia No produce la verdad Dijo el profeta La recibe de Dios La recibe La ama La cree La obedece En esta hora No vamos a farronear Que si hermanos Nosotros tenemos Estamos explicando Lo que quería decir El mensajero Lo que quería decir El séptimo ángel Y esto quería decir esto Y esto quería decir lo otro No Es más simple La vida cristiana Dijo Dijo Isaías Que sería tan simple Tan sencilla Que por más torpe que sea No podría errar No fallaría En darle al blanco Entonces Sanado puede impedir La revelación Cuando Dios la quiera dar Si hay corazones sinceros Entonces cuando vemos Estas cosas Y nos damos cuenta Porque que tendría que ver El trono de la bestia Y es ahí Donde usted va a maravillarse Más de su realidad Porque nosotros Tenemos el concepto Errado de nuestra realidad Solo la Biblia Nos la va a declarar Y usted tiene que tomar La palabra yo Y hacer frente A la realidad suya En esta hora Por eso mostramos El paralelo De la tierra Y la vida suya Acá es mar y tierra Acá es carne y sangre ¿Se da cuenta? Por eso dice Que carne y sangre No heredará Inmortalidad Porque también Este mundo De mar y tierra No va a ser El que va a estar Allá en el milenio Acá se nos dijo La Biblia El mar no será más ¿Por qué? Porque el cuerpo A donde vamos Ya no es un cuerpo Con sangre No es carne y sangre Ya ¿Ve? Es un cuerpo Glorificado Y el principal De esa nueva creación Es Jesucristo Cuando el vino Cuando el vino En carne y sangre Pero bajo el juicio Bajo los juicios De Dios Bajo ese armagedón Bajo esos juicios Que vinieron sobre él Él logró ser liberado A cuerpo glorificado Él tomó el pecado Y el pecado Es imposible Que no sea Ejecutado su juicio Mostramos eso En Mateo 27 Que era el sexto sello Por el que el sexto sello Era aplicándose Al rey Que será en ese reino En la primera mitad De la semana 70 Y en la segunda mitad De la semana 70 Ahora Ese mismo sexto sello Se aplica A la tierra Donde se establecerá Donde establecerá Ese rey Su reino Y tal como la tierra Fue Jesús Jesús Tan obediente A la palabra de Dios Caminó aquí Tres años y medio En su ministerio Que él se paraba Y decía No hago nada De mí mismo Lo que el Padre dice Y nosotros sabemos Que el Padre Es la palabra de Dios No hago nada En otras palabras La palabra de Dios Hace de mí Lo que quiere Él dijo Si es posible Esta copa es difícil ¿Qué copa? Los juicios de Dios Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Lo mismo es para la creación Lo mismo es para la tierra No es fácil La perturbación de la naturaleza Pero ahí está la tierra Diciendo Haz de mí Moisés y Elías Lo que quieres Entonces Cuando Dios va a establecer Su reino Lo va a establecer En una tierra Del calibre de él En una naturaleza Del calibre de él Que es tan sujeta Y obediente a la palabra Como el rey El rey y la tierra En una armonía Que de la novia En esta hora El misterio más escondido Pero se requiere Hacer frente a la verdad Según la palabra de Dios Porque recuerde Jesús dijo Nadie me quita la vida Yo mismo la pongo Él mismo exponiéndose Al juicio de Dios Porque él tenía poder Para evitar la cruz Para evitar los azotes La saliva de soldados Borrachos Los golpes Él tenía poder Pero como liberaría A la novia Y como entraría A cuerpo glorificado Si el mundo Que vivía en carne y sangre Aún no siendo pecador Pero tomó nuestros pecados Por su propia voluntad Entonces tenía que recibir Los juicios de Dios ¿Te da cuenta? Entonces Vimos como es que Estaba conectado A un temblor Su muerte Y a un terremoto Su resurrección Lo mismo Cuando el profeta En 1964 Lanzó La piedra al aire Y un viernes Santo Casesión de Alaska El siguiente Será el terremoto De resurrección Mostramos Como este mensajero Era un mensajero Del juicio de Dios ¿Ve? Te retroceden Las prédicas Vayares Ahora Cuando miramos aquí Entonces estas cosas Es El paralelo Es exacto Preciso Dios lo programó De tal manera Que es lo mismo Por eso Cuando el profeta Se abrió el misterio Dijo Dios Lo mismo Que es para Israel Los siete La séptima trompeta Es para la novia El séptimo sello Entonces Siendo que Sexto sello De la gran tribulación No vamos a estar ahí Y son siete trompetas Y es el retorno De Israel Y la gran tribulación La fiesta De las trompetas Y la fiesta De expiación Ah nosotros Estamos ahí Pero hay un cuarto sello El quinto sello Es la segunda guerra mundial La fiesta De las trompetas Y el sexto sello Es la mitad Final de la semana 70 Entonces ¿Dónde entramos nosotros? Cuarto sello Y en el cuarto sello El cuarto ser viviente Usted ya entra ahí El profeta Ahí son cuatro seres vivientes Cuando sonó El primer sello Salió el ser viviente En forma de león Y le dijo a Juan Ven y ve Cuando sonó Segundo sello Salió el ser viviente En forma de buey En el tercer sello Salió el ser viviente En forma de hombre Pero en el cuarto sello Salió el ser viviente En forma de águila Y cuando salió El profeta dice Vije Fíjese Hay detalles ahí No vamos a leer todo Pero yo le estoy citando Los sellos para avanzar Cuando usted ve Dice que es en realidad El cuarto sello Es el juntar De los tres primeros Porque el cuarto sello Es la unidad De una trinidad De colores De cabalgatas Entonces dice Los demás seres vivientes Solo dijeron Es aquí un jinete Nunca mencionaron su nombre Pero hay algo Que pasa en el cuarto sello Y aquí en este cuarto sello Dice el verso 7 Cuando abrí el cuarto sello Oí la voz Del cuarto ser viviente Es el águila Que decía Ven y mira Mire aquí un caballo amarillo Observe esto Y el que lo montaba El que cabalgaba este caballo Y usted ya sabe Que era el mismo El jinete era el mismo Que cabalgó su caballo blanco Nicolaismo Cabalgó su caballo rojo Su caballo negro Y su caballo amarillo Es el mismo jinete Entonces y el que lo montaba Tenía por nombre muerte Y el hades le seguía Y le fue dada potestad De matar Ahora observe La revelación De este cuarto sello Pero En el mismo mensaje Como el profeta Revela este cuarto sello De esa manera Usted va a ver Si no es lo mismo En Armagedón Si no es lo mismo En la gran tribulación Hay tres eventos Antes de la tribulación En la tribulación Y después de la tribulación Armagedón Antes de la tribulación De cuarto sello En la tribulación De sexto sello Después de la tribulación Siete copas Ahora Miremos entonces El cuarto sello El cuarto sello Cuando él entró Al apocalipsis Y predicó siete edades Cuando vino Predicó setenta semanas Encajaba con las edades Cuando predicó Los siete sellos Era exactamente Con las edades Si alguien dice Que tiene Los truenos Tiene las copas Y no cuadra Con las edades Con los sellos Con trompetas Con todo No es Aquí está En el párrafo Cuarenta y dos Del cuarto sello Dice esto Párrafo cuarenta y dos De cuarto sello Así fue con las edades Y con los sellos Y todo lo demás Y cuando alguien Piensa que tiene Esos siete truenos Cuando alguien Piensa que tiene Esos siete truenos Y si eso no cuadra Con el resto De la palabra Entonces Algo anda mal Porque eso Tiene que venir Así dice el Señor Porque este libro Esta es la revelación De Jesucristo En su totalidad Entonces Nos damos cuenta Que eso es lo que Usted tiene que vigilar Que todo lo que Estamos hablando Tiene que encajar No puede desviarse No puede contradecirse Es lo mismo Porque nosotros Damos cuenta Reveló siete edades Cuando se abrieron Los sellos Empezó a mostrar Lo que en edades No mostró Pero en un encajar Perfecto De la unción De las tres primeras edades De la unción de León Pablo, Ireneo y Martín Colombo la edad Del buey Hueso y Lutero La edad del hombre Y la edad del águila Y al séptimo ángel Entonces Miremos aquí De esa manera Estas cosas En el cuarto sello Usted va a ver aquí En el párrafo 114 Como es que el profeta Capta y ve Que las siete copas Son el ministerio Del séptimo sello Párrafo 114 Dice La noche siguiente Es el arrebatamiento Del fin de la edad Del tiempo Y todas estas cosas Cuando ella es arrebatada Por lo tanto Allí en ese séptimo sello Son derramadas Las copas Por eso le estoy diciendo Que esto no es El ministerio de Moisés De Elías El profeta dice Bajo el séptimo sello Son derramadas las copas Y todo lo demás Es derramado Lo que son yo no sé Pero eso es lo que Pasa ahí Entonces Quiero que le damos Acá en el párrafo Cento 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 cincuenta y nueve Cento Lo vamos a leer Mire Mire acá Desde el ciento cincuenta y siete Desde el ciento cincuenta y siete Del cuarto sello Observe Estas cosas Dice Entonces vean Si él puede unir Su iglesia Y su estado Está hablando El diablo Entonces El caballo bermejo Podía cabalgar Ven Verdaderamente Eso es cuando Cabaló el caballo rojo Entonces aquí hallamos Su ministerio En su estado Y la iglesia Porque en Pérgamo Era el matrimonio Entre el estado Y la iglesia Ahora dice En la cuarta etapa De su ministerio Es llamado La bestia Su profeta No lo llama Al caballo amarillo Lo llama La bestia La de Apocalipsis Dieciséis En la cuarta etapa De su ministerio Es llamado La bestia Primero Dice fue llamado El anticristo Luego es llamado El falso profeta Y luego es llamado La bestia Y lo hallamos aquí Siendo llamado La bestia Ahora quiero que noten Eso fue después Del cuarto caballo Observen Cuando cabalga El cuarto caballo Para el mundo Natural Es llamado La bestia Pero para el mundo De nosotros Es llamado El caballo amarillo Cuyo nombre Es muerte Pero vamos a mostrar Que es el mismo Personaje El que va a tener Un gobierno mundial Un dominio mundial Antes que tenga Su dominio mundial Y se siente Como rey Pablo miró Que se sentaría En el templo De Dios Como Dios Ahora Para el 159 Y este cuarto caballo Si notan Dice El primero era blanco El siguiente rojo El siguiente era negro Y en el cuarto Estaban representados Todos los demás Porque amarillo Pálido Es rojo Blanco Y demás mezclados Todo estaba mezclado Llegó a ser Ese cuarto En realidad Los tres en uno Y todo estaba mezclado En una sola cosa Observe Este párrafo 160 Ahora quiero que noten Los cuatro Noten el desacuerdo De cuatro En la matemática espiritual Dios es tres Pero esto es cuatro Aquí está En cuatro Primero Anticristo Blanco Segundo Palso profeta Rojo Tercero Vicario de los cielos Y la tierra Y el purgatorio Negro Cuarto La bestia El cuarto El caballo amarillo La bestia Dice cuarto La bestia Caballo amarillo Satanás Siendo echado Del cielo ¿Qué es? Escuche ¿Qué es? El cuarto sello Apocalipsis 12 Observe Observe Esas cosas Observe Como el profeta Está abriendo Y otras cosas Dice ¿Quién es el cuarto sello? ¿Ve? Es Satanás Es Satanás Es la bestia ¿Ve? Es el caballo amarillo Satanás La bestia Satanás Siendo echado Del cielo ¿Desean leer eso? Observe ¿A dónde va? Apocalipsis 12 ¿Te da cuenta? Porque Apocalipsis 13 Apocalipsis 12 Es un reino espiritual Es una batalla En el cielo Y Apocalipsis 13 Ya es un reino Terrenal Natural Físico Porque el ejército De Dios La novia de Cristo Dios no lo junta Estos espíritus Fueron Dice A juntar su ejército De los cuatro ángulos De la tierra Y el profeta dijo Y en esa misma hora Dios está juntando Su ejército De los cuatro ángulos Del cielo La novia no es terrenal Es celestial Y antes de que Hay una batalla Y Moisés y Elías Estén lidiando con ellos Hay una batalla En Apocalipsis 12 Una batalla celestial Que va a pelear El ejército de Dios Con este mismo ser Con este mismo personaje Entonces dice Observe Apocalipsis 2 Satanás siendo echado Del cielo Luego Apocalipsis 13 Él es encarnado En la persona De la bestia Él ¿Quién? El quilete En su caballo amarillo El mismo Que en Apocalipsis 16 Su trono ¿Dónde está? En la gente Porque ya no es Un trono natural Ha sido volado En pedazos Tantas riquezas Que acumuló la bestia Todo destruido En Apocalipsis 18 Pero ahora Él está en su trono Porque es encarnado En la gente ¿Se da cuenta? ¿Cuándo? La tierra va a ser liberada La bestia tiene que estar En su trono Y en esa hora Donde la bestia Está en su trono En esa hora Donde Israel Ha hecho un pacto Con Roma En esa hora Jacob está cambiando De nombre En esa hora De angustia Donde hay un pacto Donde Jacob Está que suelta Su dinero Mientras él está Soltando su riqueza Su dinero Para Esaú Que es Roma Y se da cuenta Que no funciona También los 144.000 Se dan cuenta Que no funciona Y no sirve Entonces es ahora El ángel Desciende a encontrarlos La fiesta de expiación Y ellos empiezan A aferrarse a eso Y no se van a soltar Siguen al cordero Por donde quiera que van Déjame Escucha estas cosas Dice ¿Qué era? Dice el profeta ¿Qué era? Dice la Biblia El rayar del alba El amanecer De un nuevo día El amanecer De un nuevo mundo De una nueva civilización Aleluya Antes de ese amanecer De ese nuevo día El sexto día Está pasando El día del hombre El día de Jacob Viene un nuevo día El día de Israel El día de un príncipe Con Dios El milenio En esa hora Él está cambiando De nombre Aleluya En esa hora 144.000 Están captando La palabra Están captando El mensaje Pasando Pasando de un mundo Nuevo Y un mundo viejo A un mundo nuevo Y un hombre viejo A un hombre nuevo Pasando De los seis mil Del sexto milenio Al séptimo milenio De los días Del hombre A los días Ve usted De Dios Al día del Señor En esa hora Aleluya Por eso recuerda Estas cosas Cuando nosotros miramos Estas cosas Vemos Que es lo que va a tomar Lugar Pero había propuestas Déjame Después Tal vez el próximo Más adelante Con el tiempo Con el tiempo Cambiarás Más adelante La próxima semana El próximo mes Jacob sabía No habrá una próxima Esta es la hora Este es el momento No habrá una próxima Aleluya Te da cuenta Entonces Cuando estamos soltando Estas cosas hermano Ven En la esfera De la palabra de Dios Y la fe De cada creyente Eso va a activar En usted Los recursos Que se requiere Y el resultado Ya es irreversible Porque Jacob Entendió No es la riqueza No es lo que tenga Él entendió Solo hay una cosa Porque él dijo Empezó a aclamar Dijo Señor Fuiste tú Quien me trajo De regreso Yo por mi Tú me dijiste Regresa Y tú me dijiste Que me ayudas Entonces es lo mismo Cuando uno empieza A entender Fuiste tú Quien me sacó De las religiones Fuiste tú Quien colocó El interés Por tu palabra En mi corazón Aleluya Y yo sé Que viene Ese juicio Está ahí Y sé que no hay Nada que me salve Entonces El ángel Descendió Y dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dices de ti? ¿Cómo consideras Tu tierra? ¿Quién cree Que está en escena? Oh Era una guerra Porque era difícil Para Jacob Aceptar Que Jacob Debería dejar De existir Que Jacob Debería dejar De ser Es lo mismo Para estos 144.000 Vivir en una hora Donde saben Este mundo Dejará de existir Aleluya Dejará de ser La misma hora La angustia De Jacob Aleluya ¿Qué tiempo hermano? ¿Qué tiempo? Es el mismo proceso Con nosotros La hora más gloriosa Más sublime Pero habrá Todo tipo De obstáculos Como jamás Hubo Para ninguna edad Porque hemos recibido Piénselo Cuando ustedes Vienen en la entrega Aquí tienes Avillones de guerra Aquí tienes Bombas atómicas Usted entiende Que no se va a pelear Con una pandilla ¿Eh? Cuando le trajeran Un montón de piedras Un montón de ondas ¿Ven? Tal vez Uno que otro revólver Usted entiende Ah De ser algunos pandilleros Que andan a venir por ahí Palos Entonces Ven aquí Aquí tienes Misiles Los aviones Más adelantados Usted sabe No se va a pelear Ahí en la esquina Usted sabe Que es una guerra De verdad Y cuando Dios Nos está entregando Edades Sellos Trompetas Copas Truenos Aleluya Usted sabe Que no es una batalla Ahí en la esquina Que no es con una Pequeña pandillita Es la batalla Más grande Que jamás Se ha peleado Aleluya Gloria al Señor Entonces Vemos estas cosas Como entramos ahí Apocalipsis 12 Como es que el profeta Empieza a mirar Esa batalla En el cielo Y vi un dragón El profeta dice El caballo amarillo La bestia Es Satanás El dragón rojo Y con su gol Empieza a arrastrar ¿Qué? No No el mundo No la denominación Las estrellas De Miguel La tercera parte Esa es la batalla De esta hora Y usted tiene que entender La mentira Va a venir a usted Las propuestas Van a venir Le van a visitar Lo mismo que visitó A Eva Eva recibió Esa mentira Pero aquí habrá Una novia Que no aceptará Esa mentira Aleluya La cola de dragón No lo va a arrastrar A usted Porque va a venir Esa propuestas Para sacarlo De su condición A una condición Caída Va a venir Como nunca ha venido Y que venga Porque ahí se sabrá Quien realmente Es sincero Quien realmente Cree en la palabra De Dios Aleluya Aleluya Que cosas Podemos ver Entonces Como estas cosas Toman lugar Observe Como un profeta Interpreta estas cosas Apocalipsis 12 Esa batalla En el cielo Y luchaban El dragón Y sus ángeles Que es Antes de la gran tribulación Es la batalla Miguel y sus ángeles Y el dragón Y sus ángeles Una vez más Frente a frente Y cuando a él Es derrotado Aquí Entonces va A la tribulación Porque es echado Es derrotado Es echado Fuera del cielo El acusador El que los acusaba De día y de noche Mostramos esos espíritus En los días De Acab Y Micaías ¿Te da cuenta? Entonces Observen el párrafo Avancemos un poquito 164 Del cuarto sello ¿Tú miras del cuarto sello? Yo creo que después De estas cosas Usted puede leer los sellos Mejor ¿No es cierto? Párrafo 164 Ahora hablamos Apocalipsis 12 Le damos un poco aquí Porque tenemos lo suficiente Para hacerlo Le damos Apocalipsis Capítulo 12 Desde el verso 13 En aquella obra Cuando vio el dragón Que había sido arrojado A la tierra Perseguió a la mujer Que había dado luz Al hijo varón El profeta va ahí ¿Cómo entiende estas cosas? Dice Vean Él fue arrojado a la tierra Y se encarna Como el espíritu anticristo Llegó a encarnarse En un hombre Ese hombre cambia De una cosa a otra De espíritu anticristo A falso profeta Luego a la bestia Y luego la bestia Entra en él Dice cuenta Que el encarnar De Satanás En la esfera natural Es consecuencia Política Y todo por el estilo De haber sido Derrotado En el cielo Los ejércitos celestiales Es la novia de Cristo Entonces Dice aquí El 166 Es igual a como crece La iglesia Su iglesia Su iglesia Fue de anticristo A falso profeta En la gran edad Que está por venir La bestia Se ha de levantar Así dice La iglesia Viene de la misma manera A través de justificación Santificación Y el bautismo Del Espíritu Santo Lo cual es Cristo En la gente Observe Que es Satanás En la gente Lo mismo que Cristo En la gente Por justificación Santificación Y bautismo Del Espíritu Santo Es Cristo En la gente Porque Es imita a Dios Porque en esta hora No es algo de Dios En la gente Como en los días De Lutero De Wesley En esta hora Es Cristo En la gente Entonces el mismo Plan de él ¿Cuál gente? No va a ser Cristo Jamás en el mundo Jamás Cristo En la denominación ¿Se da cuenta Donde está la batalla? La batalla en el cielo Es la batalla en la palabra No es geográfico No es geográfico Porque los sellos No es una guerra política Los sellos Son guerras escriturales Cada vez que los sellos Son abiertos Es una guerra escritural Es una batalla En la palabra Entonces ahí es donde El dragón Lanza su ataque ¿Se da cuenta? Entonces Usted tiene que entender Va a venir a usted Él estudia mucho Le rastrea Todos sus datos Le saca todos los análisis Para ver Donde golpearlo Donde es débil Donde inyectar Sus virus Va a venir Haga usted algo por Dios Va a venir Si usted salió De la denominación Es como Ve Piénselo Como Jehú disparó A Acaba Jezabel Y no va a esperar Que ya todo el mundo No Él entendió que era guerra Igual usted salió Disparando allá a Babilonia Trinitarios Y tanta cosa Y denominación Y Y Y no hay la palabra Trinidad en la Biblia Y luego viene acá Y se queda tranquilo Sin saber Que Él viene Pero en otra esfera Más alta Entonces Él empieza a acercarse Él empieza a ponerle Ve usted Espías En las 24 horas del día Los 60 365 60 años 60 días del año Día y noche Momento a momento Segundo a segundo Para qué Tiene que hallar Sus puntos débiles Por dónde disparar Es ahí donde mucha gente El profeta Bajo el séptimo sello Nos dijo Que Sanás no oiga Los puntos débiles Lee el mensaje Cristo es revelado En su propia palabra El profeta dijo Ve Satanás tiene derecho A golpear Por cuanto nacimos En esta naturaleza Y mucha gente va Hermano Yo tengo estas debilidades Satanás dice Anota Hermano no sé Yo tengo Estos cosas A mí me atacan Estos espíritus Graba Transmite En el mundo del infierno Ahora sí Los especialistas En eso Vayan Ya nos dijo Dónde Ya nos reveló Sus puntos débiles Y cuando la gente Termina No sé por qué Ahora Se da cuenta Sus propias palabras Lo están traicionando Jesús dijo Ten cuidado Con tus palabras Se da cuenta Como Dios sabía Todo el plan Pero lo guardaba Le dijeron Con qué autoridad Haces eso Les digo Si me responden Esto No sabemos Tampoco les voy a responder Él no iba a hacer Lengua larga En soltar Cualquier cosa Para que el enemigo La conozca La gente dijo Porque si yo hablo Algo Satanás lo sabe Él va y empieza A trabajar Para evitar Esas cosas Y haría mucho daño Dios me dice Detente No digas más Por eso Lo mantuvo Estas cosas Lo habló En los sellos Lo dijo Pero ahí han estado Cuando nosotros Mostramos estas cosas Parece que nunca han estado Pero ahí han estado Toda la vida ¿Se da cuenta? Porque están predicados En una esfera Sobrenatural Que para tener acceso Es como en los días De José Ya cualquiera No puede tener acceso A la bendición Han pasado Los siete años De abundancia Ahora tiene que ser Por la autorización De José Y José va a decir ¿Para qué quieres? ¿Para revender el trigo? ¿Para enriquecerte? ¿Para estafar Por ahí a la gente? Primero tenía que aprobarse Que realmente Era una necesidad Entonces la gente Pastor puede venir Señor dame Revelación Dame ¿Para qué quieres? Solamente para Demostrar a la iglesia Que eres el gran hombre Y para mantener Y te preocupa nada más Que la gente Este contento contigo Por una economía Parece sencillo Pero esa es la trampa Para que la gente No reciba revelación Solo un interés económico En el mundo Del cristianismo José No va a dar acceso A eso Entonces uno Mantendrá a la gente Nada más Dándoles esperanza Y proyectando esperanza Y no fe Entonces Buscará darles Un falso consuelo Como era Absalón Tú tienes la razón Tú estás correcto Oh, yo te entiendo Yo te amo bastante Si yo fuera el rey Abrazos y besos Para robar el corazón De esa gente Hacia él Cuando debería El corazón de esa gente Amar hacia la palabra De Dios De ser dirigido Su amor Pero en vez de eso Dirigiendo el corazón De la gente Hacia el líder Miren que bueno soy Con ustedes Cuanto les amo Es que estoy diseñado Para ser el líder Y ustedes Es que soy predestinado Para ser su ángel Aquí Y soy predestinado Para llevarlos allá Si no pueden ir Y ustedes Están predestinados Para mí No hay otra solución No hay otro camino Para ustedes Y mucha gente Se come esa mentira Por hermano Bueno Dios da a la gente Y al fin y al cabo Lo que desea su corazón ¿Ve? Pero en medio De todo eso Hay un pueblo ¿Ve? En paralelo En el mundo gentil En paralelo Con los 144 mil Muchos rabinos Han atacado Ve usted Por dos mil años Al real Mesías Y muchos Siguiendo sus huellas Hoy Siguen atacando Al verdadero Mesías Pero en medio De todos esos ataques En medio de todos De esas mentiras Hay 144 mil Que desean realidad Que desean verdad Y eso revela El paralelo De un pueblo Gentil Aleluya Entonces De la misma manera Que Cristo Va a encarnarse En su gente Va a encarnarse Satanás Esos apocalipsis 13 Los 42 meses La la tribulación Donde va a establecer La marca de la bestia Nadie compra Nadie vende Controla El comercio mundial Controla La economía mundial Porque hizo un pacto Con los judíos ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo Que busca establecer aquí Mire el paralelo De la gran tribulación Es lo mismo aquí Para cada uno De nosotros Por eso Miramos Estas cosas Ahora Avancemos un poquito Más El 168 Le va a ir Apocalipsis 13 Y para mirar Como se ha encarnado Dice Vi subir Del mar una bestia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre su cabeza Su nombre blasfemo Y la bestia Que viera semejante A un eupardo Y sus pies Oh si tan solo Tuviéramos tiempo Si tomaríamos El resto De la noche En estos símbolos Y mostrar Y traerlo directamente A él de nuevo Casi todos ustedes Saben Eso De las otras lecciones Dice Sus pies Era como de oso Su boca Como boca de león Y el dragón Le dio su poder Y su autoridad Y su trono Y grande autoridad A esta bestia Que sale del mar Que es romanismo Ese profeta dice Miren Vean Es Satanás Encarnado En Apocalipsis 13 Porque la máxima Ambición de Satanás Era lograr Lo que Dios logró En Génesis 2 Colocar Al que liderará Este mundo Lo colocó en carne Era Adán ¿En qué tiempo? En el sexto día En esa hora El Hijo de Dios Aparece para Establecer El séptimo día Para establecer El milenio El Rey Adán Tipificando Ve Al sacerdocio A los profetas Y al Rey Porque él podía Descernir Hacer una día Descernimiento A cada animal Era un profeta Podía interceder Entre Dios Y los demás Y poder reinar Tenía el poder Para controlar Los vientos Para controlar Cada cosa Cada animal Podía decir Árbol Muévete un poco Hacia allá A diez metros Pero que era Era el poder Del Espíritu Santo Era el poder De la palabra De Dios Si mil años Después de trabajo Satanás también Ahora va a poner Su hombre en carne Va a buscar Una persona Que esté rendida Completamente A la voluntad Al propósito De Satanás Y cuando él Entra en carne Al final De los seis mil años Para establecer Su milenio Solo que él No tiene el poder De la palabra Él no tiene El poder Del Espíritu Santo Para controlar Entonces usa Otros poderes Trabaja con otros Poderes Político, religioso Y demoniaco Entonces Cuando Satanás Entra en carne Dice aquí El párrafo 172 Fíjense bien Nunca enfoquen En el comunismo No es más Que un instrumento Obrando en las manos De Dios Para algún día Ayudarles a ustedes A vengarse De la sangre De los profetas Como veremos Mañana en la noche El sexto sello Entonces Dice El párrafo 173 ¿Quiere el dragón? De Apocalipsis 12 ¿Quiere el dragón? Satanás Correcto El dragón rojo Muy bien Dice Y había dado autoridad A la bestia ¿De dónde obtuvo su poder? Y adoraron a la bestia Diciendo ¿Quién como la bestia Y quién podrá luchar Contra ella? Eso es la gran tribulación Eso es Apocalipsis 13 Y nadie le va a hacer guerra Es tan poderoso Gobierna el mundo entero Que quién va a querer Meterse con ellos También se le dio Una boca Que hablase Grandes cosas Y blasfemias Y le dio autoridad Para actuar 42 meses Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios Ahí lo tienen Para blasfemar De su nombre Al darle un título En vez del nombre Y luego dice De su tabernáculo Lo cual es El lugar de la morada Del Espíritu Santo Para hacerlo Un lugar en Roma En la ciudad del Vaticano Decir que esa es La ciudad de Dios Y luego dice Y blasfemar De los que moran En el cielo Blasfemó contra ellos Diciendo que eran Intercesores Colocando Colocando hombres De por medio Entre Dios Y el pueblo Es el plan de Satanás Es una de las obras maestras Por eso que es tremendo Cada predicador Debe examinar Su propósito Su objetivo Y cada creyente Debe examinar El énfasis De la predicación Porque en el tan solo momento Que busca el predicador Para proyectarse Como Indispensable En el plan de redención Cuando Dios dice El profeta No lo confió Ni a un ángel Ni siquiera William Branham De por medio Como va a atreverse Alguien a decir Somos la vestimenta De la novia No La palabra de Dios En cada don La palabra de Dios Es la vestimenta De la novia No hombres Hermano El profeta dijo El ministerio Quíntumple Es la vestimenta De la novia Si Tienen la palabra De Dios Y no se proyectan Entonces no es ellos Es la palabra de Dios Porque ese es el trabajo Del ministerio Quíntumple Hacer protagonista La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Dice aquí Él sigue leyendo El profeta dice Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y lo hizo Y vencerlos Lo hizo ¿De qué manera? ¿Quién hizo guerra A los santos? Observe Este dragón Este de Apocalipsis 13 Lo hizo dice Los quemó en la estaca Los echó a los leones Los mató De cualquier manera Que pudo El mismo Que estuvo En su caballo Blanco En su caballo rojo En su caballo negro Ahora va a tomar carne Eso es Apocalipsis 13 La gran tribulación Pero eso es paralelo Apocalipsis 12 Eso es paralelo ¿Ve? A la novia En esa batalla Porque la séptima trompeta Es paralela Al séptimo sello Entonces Cuando la liberación De la tierra Está a punto de venir Encontramos Satanás en su trono Satanás en carne Porque él está Mostrando Que también puede ser Como Dios Tener un Adán Tener su hijo aquí Con completo dominio La diferencia es Que no usará La palabra de Dios Como lo usaba Adán Lo va a usar Poder político Poder religioso Y poder demoníaco Los tres poderes ¿Qué es? Él es el vicario Él es en vez De Dios Él es en vez Del hijo de Dios El mediador Entre Dios Y los hombres Ya no solo Es Jesús ¿Se da cuenta? Por eso que En las edades Del locurantismo Él decía Que él le puede Perdonar pecados Dime que vas a pecar Para perdonarte ¿Se da cuenta? Y hay mucha gente Que piensa Pastor fallé esto ya Pastor dice Bueno está bien Solucionado ¿Se da cuenta? Usted quiere solucionar Con Dios Y yo voy a mostrar Que usted solucionó Con él Cada uno de nosotros No estamos No trabajamos El plan de redención No lo confió Él a nadie Él no mandó Un ángel Él no mandó Su hijo Él descendió Observe aquí El párrafo 182 Estamos mirando Este cuarto sello Este jinete Llamado muerte Ahora hallamos Que Satanás Después de haber sido Echado del cielo Observe Apocalipsis 12 Se encarna en la bestia Lo cual es Apocalipsis 16 Entonces fue lanzado Fue vaciado La copa El trono de la bestia Se da cuenta Que Dios va a atacar El trono de la bestia Se da cuenta Que los juicios No son Contra el creyente No son Contra el verdadero adorador Son contra el adorador De la bestia Contra el que tiene La marca de la bestia Contra el trono De la bestia Contra Babilonia Pero no se da cuenta Ahora Como es que la voz Que viene del cielo Saca al pueblo De donde De Babilonia El Eusbarates Así es 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 ¿Se da cuenta? ¿Quién es el rey De Eusbarates? Satanás Porque son 200 millones Esos 200 Jinetes sobrenaturales Su rey Apolión Abadón El destructor Viene para destruir Su influencia Destruir Su testimonio Y usted aceptará Trabajar hombro a hombro Con el destructor O con su robabel El que va a reconstruir La real Jerusalén Aleluya Entonces Y ahora dice Se encarna la bestia Y ahora Él es una bestia Anticristo Falso profeta Y ahora La bestia Y le fue dado El nombre De muerte ¿Se da cuenta? La bestia ¿Quién es? El jinete De su caballo Amarillo ¿Se da cuenta Con quién es la guerra En esta hora? ¿Se da cuenta Su astucia de él? ¿Cómo engañó Al mundo entero? ¿Cómo hizo pacto Aún con los judíos? ¿Cómo trae Tres años y medio De dominio mundial? En esa hora La séptima trompeta Va a activarse Para liberar 144 mil En un mundo Donde la bestia Es el rey En un mundo Donde el pueblo De 144 mil Tiene pacto Con la bestia Convenio Con la bestia No es paralela Es ahí Donde usted va Si usted ve Por la palabra Su realidad Jamás apelará O consultará O pedirá consejo Del mundo De la bestia Del mundo De imaginación Del mundo De razonamiento Del mundo De afecto Por eso Es que la gente No avanza Y no va a avanzar Porque todavía Dicen Yo soy buena persona Hermano Yo soy buena persona Claro que ahora Ya tengo la palabra Un poquito más Ya Pero yo siempre He sido buen cristiano Esa es su opinión Y mientras se quede Con su opinión Dios no puede hacer nada ¿Se da cuenta? Porque la liberación De los 144 mil Va a ser en ese tiempo La liberación De la tierra Es en ese tiempo Donde la bestia Es el rey Donde la bestia Se encarnó Entonces el profeta Dice ¿Qué es? La bestia Tiene por nombre muerte Es el jinete En su caballo amarillo Es aquel Que va a estar Estableciendo la marca En la gran tribulación Natural Es el que tiene Control de todos Los negocios Del mundo De todo el comercio Nadie puede comprar Y vender Sin su marca La marca de la bestia Está en la tierra ¿Usted qué cree? ¿De dónde cree Que vienen sus pensamientos? ¿De dónde cree Que vienen sus sentidos? ¿Quién cree Que domina En el mundo De su cuerpo? En el mundo De su tierra En el mundo De su carne Y mucha gente Eleva La obra de la bestia Cuando dice Hermano ¿Qué no siento? No sé Yo me siento esto Yo me siento aquello En la tierra Es la hora Más gloriosa De la obra De Satanás En esa hora Es el elevar Tan grande Del mundo De la bestia Del mundo De Satanás Del edén De Satanás Por eso Que el cristianismo Es un misterio Que tiene que ser Entendido Para que Dios Puede obrar En nosotros Dios no va a abusar De nuestra ignorancia Se tiene que llevar Mandar el entendimiento Primero Para que luego Nosotros entendemos Y decimos Señor Yo quiero realmente En el cristianismo Yo quiero ser libre De todas las cosas Que me hacen ser Una persona Que desagrada Tu palabra Que desobedece Tu palabra ¿Se da cuenta? Porque cuando usted Está leyendo Este cuarto sello Esa es nuestra batalla De nosotros Con el mismo Que pelea Moisés y Elías Pero ¿Cuál es la actitud De los 144 mil? Lo que la palabra dice Sigue en la palabra Por donde quiera que va Sigue en la palabra Por donde quiera Que la palabra Los mueve No mueven ellos La palabra La palabra Los mueve A ellos Y toda la creación Sigue el mismo mensaje De Moisés y Elías La palabra Hace con ellos Con la creación Lo que ellos quieren Cuantas veces Quiera gobrar ellos Es el paralelo Con nosotros En esa hora De Apocalipsis 12 Donde el dragón Está lanzando Su cola de mentira ¿Te da cuenta?